Sube tu música y gente Sube de todo el ambiente Sube de todo el ambiente Cuando los ojos se entienden Cuando las bocas se prenden Apertece el mar y la luna llena Y perder la rapa sin menos Luego te da la nostalgia Sientes el mundo partido en dos Llega la marea de arena y el fuego Más abajo del corazón Sube tu disco y explora la vista Que al fondo se entiende una luz Esa mirada perdida en la nada Buscando la misma virtud Aprende Aprende Entende El amor Como es el mundo Entende Aprende 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 Una ilusión Bella y oscura y con un animal Esperando señas de amor corruptiva Tu figura en la oscuridad Mira esa lluvia de pocos Mira los tiempos sentando en calor Vaya en ese bosque de cuerpos y locos Agilándote sin conchados Usando a ti misma y ignora la vista Que a fondo se siente una luz Esa mirada perdida en la nada Buscando lo mismo que tuya Vente, algo en la vida Vente, vente, el amor Es escondido como ese mundo Vente, vente Vente, vente Cosa en la ventana Vente, vente Tanta Carela, vente Vente, vente Pureensión Hey ye ye Eh ye ye Arriba Salva a ti mismo y explora la vez Porque al fondo se entiende una luz Esa mirada perdida en la nada Buscando la misma que tú Al fondo se entiende Al fondo se entiende El amor es de su vida Como es del mundo Al fondo se entiende Al fondo se entiende Al fondo se entiende Adapó la mano Una luz Al fondo se entiende 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 Al fondo se entiende